¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, y hoy es lunes 29 de mayo. Felicidades a los que cumplen años en el día de hoy. Y bueno, ¿qué decir? Ayer fue Día de las Madres. Felicidades a todas las madres. Tengo que ser honestos. Ayer fue Día de las Madres para mí demandante. Tuve que cocinar en una parrilla casi toda la tarde de ayer. Pero uno lo hace con amor porque uno sabe que eso es por las madres que uno lo hace. Pero igual fue un día ameno, un día dulce, un día agradable, y hay que tratar de celebrar todas las festividades importantes que se pueda durante el tiempo que sea posible. No pongan a un lado, no pospongan el cariño. Esa es la verdad. Ayer hubo elecciones en España y los resultados han sido devastadores para quienes gobiernan desde hace casi cinco años, que es el PSOE en España. España ha tomado una deriva que de verdad preocupa. España es, y seguirá siendo por mucho tiempo, algo así como un referente en gran parte de Latinoamérica a lo que allí pasa. Me interesa porque España, en gran medida, sobre todo en los países hispanohablantes, culturalmente estamos muy vinculados, aunque hoy la realidad viste un poco de lo que tal vez en décadas pasadas era. Y la derrota que ha sufrido el partido que gobierna España, creo que es respuesta a esa derrota de que los españoles están ya cansados de toda esta locura, de la prepotencia, de la arrogancia, de la imposición que ha visto manifestarse durante los últimos años por parte de quienes gobiernan ese país. Podemos, que es un cáncer en la sociedad española, que en algunas regiones ha sido estirpado en estas elecciones, que lo componen la carroña más podrida de la política española, comenzando por Pablo Iglesias, la rata, basura, el coletas, Pablemos, como le dice un youtuber español, acompañado de toda la basura que ha podido encontrar y acumular para formar el partido que él lidera. Ha metido a España en unos temas y en unas discusiones que no tocan porque no son problemas urgentes en ese país, en España. Y ayer también hubo elecciones en Turquía, las elecciones de segunda vuelta, ya volvió a ser reelecto Erdogan y ganó con el 52%, por lo menos hasta el último boletín que yo vi lo que publica hoy la prensa del resultado de esas elecciones en Turquía. Llegar al cambio en Turquía, bueno, puede llegar al cambio de dos maneras. Cuando se muera el presidente actual, que hizo unas reformas, que cambió la estructura parlamentarista del país para convertirlo en un país presidencialista, donde todo el poder, el poder de ese país lo concentra el ejecutivo, que lo encabeza el ejecutivo, antes el ministro, ahora la cabeza de gobierno y el ejecutivo es el presidente en ese país, algo así como en República Dominicana. Y bueno, obviamente que los turcos volvieron a darle otro chance a este caballero, que gobernará, entiendo yo, hasta que respire. Esa es mi teoría. Pero Turquía me trata mal tal vez como algunos piensan. Pero en el caso de España, España sí ha visto, sobre todo, ver cómo la sociedad española se va erosionando y dividiendo con unas ideas y con una serie de propuestas, de leyes que se han llevado adelante en ese país, hoy anunció Pedro, ¿cómo se llama? Pedro, la basura que gobierna España. Pedro Sánchez. Él ha anunciado que hay elecciones en adelantar las elecciones para el 23 de julio, que estaban bautadas para ser a finales de este año, en diciembre, y que él, luego de reunirse con el presidente, el rey en España, se llevó a un acuerdo de adelantar las elecciones. Se pasó por culo la constitución española, porque se supone que esto debe de salir de una discusión en el Consejo de Ministros y luego se anuncia públicamente. Pero el primero fue don del rey y anunció antes de ir al Consejo de Ministros lo que había acordado con el rey, que es el jefe del gobierno español. ¿El jefe del gobierno o la cabeza del Estado? No sé qué diablo. Como se hace en España, que estos países tienen una mardita locura que uno se confunde mucho. Pero como se hace en España, el rey es el jefe de Estado. No, imagínese. El asunto es que en España hay elecciones dentro de dos meses, más o menos. Lo que le da otro color a la realidad política española. En las autonómicas y en las municipales de España, el PP ha arrasado. Y ha arrasado por la sencilla razón de que los españoles ya están hartos de los absurdos que vienen desde el gobierno, de la prepotencia que viene desde el ejecutivo español, de la altanería de muchos de sus funcionarios o ministros, como el caso de la basura ideológica ideológica de Irene Montero. Nosotros tenemos que ver de manera tranquila, porque dictamos años luz de países como España. Pero tenemos que ver que a nuestros políticos que les gusta tanto ir a estudiar y que son de los círculos de estos españoles y que también mucha asesoría política tiene manufactura española y que vienen aquí a asesorar, de que estas realidades, estas locuras, estos extremos que han tocado países como España, no toquen nuestras puertas. Aquí hay gente acariciando eso, pero sus posibilidades políticas son prácticamente nulas en el país. Hay uno que es otro, PRMista, que puede andar por ahí tal vez anhelando, porque los hay dentro del PRM y en el PLB que hay por camiones. De la gente que defiende muchas de estas ideas y de estas posturas que hemos visto, los que le damos seguimiento a la política en España, como la ley del sí sobre sí, la vaina esa de que ustedes prácticamente tienen que firmar un contrato de alquiler de una vagina antes de estar con una mujer, para que no lo metan preso. La ley trans, que es una ley antifemenina y toda esa locura que se ha manifestado en España. Bueno, aquí, gracias a Dios, por lo menos lo de la ley trans no es posible, pero pudieran aquí algunas, unos que otros políticos con la cabeza llena de mierda, empezar a un par leyes como la del sí solo, es decir, la vaina esa que tú tienes que, que todo es prácticamente violación y abuso en España, o ataque sexual, o vaina así. El asunto es que hay que mirar hacia Europa, hay que mirar hacia España, y Occidente está cayendo en una locura, que el mejor lugar para medir la locura que se está viviendo es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Una cuestión completamente absurda, una cuestión completamente sin sentido, y hemos visto cómo toda esta locura promovida, promovida por alguien, con algún fin que le conocemos, que impulsa todas estas ideas en nuestra época, que no tienen que ver nada con diversidad, no tienen que ver nada con aceptación, no tienen que ver nada con nada de eso. Todo esto tiene que llevarnos a reflexionar. Nos hemos ido a los extremos, y yo creo que tenemos que volver al punto donde nos podamos entender todos, convivir en paz, sin tener que imponer un grupo a otro grupo, sus ideas y su visión de lo que debe de hacer y ser el Estado, más allá de lo que es posible, y de lo que es aceptable. Hemos puesto al Estado a su cargo, prácticamente todo en muchos de nuestros países, y tenemos que volver otra vez al origen, a la realidad más básica de lo que debe de ser el rol del Estado en la vida de los ciudadanos, no más allá, no más interferencias. Entonces, eso nos empuja a nosotros a vernos en estos espejos, pero sobre todo en el espejo de España. No vayan a pensar, a menos que pase una debacle terrible, que estoy diciendo esto, tal vez entendiendo que el año que viene el PRM le van a partir el culo. No, no va a pasar eso. Si todo sigue como va, si no cambia dramáticamente nada, el PRM va a volver a ganar las elecciones del año que viene, tanto las municipales como las congresionales y la presidencial. No tengo duda de ello. Esa es la realidad que hoy está plasmada por como vota el dominicano, por la realidad política que hoy hay, por el deterioro de la oposición. Leónel es un candidatazo, porque ya ha sido presidente 12 años, pero la gente ya está harta de Leónel. O sea, no es que la gente no le agrade el líder, le reconocen todo lo que ha hecho. Pero entienden que ya el líder llegó, ya está un buen líder, váyase para su casa. Entiende la mayoría de la gente. En el caso de Abel es un candidato sin sustancia, es un candidato que no tiene sabor, es un candidato que no conoce ni maneja los grandes temas del momento y cree que hablando de que los haitianos comen gato, y solo enfocando su atención en el tema de la migración haitiana, que le importa el 2.8 de la población dominicana, es un problema la inmigración ilegal. Pero ¿qué ocupa la mente de la gente ahora mismo? No es ese. Ese no es. Entonces, evidentemente que el partido de gobierno se va a ratificar en el poder el año que viene. Ese es mí. Ese es hoy. Viendo el futuro hoy, ese análisis tal vez puede cambiar dramáticamente si pasa una debacle. Pero si no sucede nada de aquí a diciembre que cambie el rumbo que lleva la oposición y que le genere una debacle al partido de gobierno, esta gente va a seguir gobernando. Así que, no sé, amigos que están en la oposición, no se ilusionen. Eso de que yo voy a ganar, esa es arenga política. Cuando el domingo va a ser bueno, desde el viernes se ve. Nos vemos en un próximo video.